Hola amigos, bienvenido a un episodio más de Sabor en Casa. Yo soy la Chef María Cata, estamos aquí desde Luxury Blue Doors y hoy les voy a enseñar una receta deliciosa. Unas canasticas de pan rellenas con una ensalada de pollo al curry. Y aquí está la lista de los ingredientes. Y después de la lista de ingredientes, entonces los invito aquí a que cocinemos nuestra receta. Es una receta muy rápida, muy económica y sobre todo muy fácil. En este momento usted puede invitar a los niños a la cocina para que le ayuden y trabajen con usted. Entonces lo primero que vamos a hacer son las canasticas de pan. Y les voy a enseñar cómo hacer y las variaciones que hacemos. Muy pero muy fácil. Para lo cual vamos a necesitar una lata de las de muffins. Porque ahí vamos a meter el pan y lo vamos a usar como molde. Puede ser cualquier clase de pan. Pan integral, pan blanco, que sean pan de molde. Tenemos dos opciones. Una, dejarlo con el borde, que me parece que le da un poquito más de tamaño. Y la otra, le quitamos el borde. ¿Facilísimo? Simplemente cortemos los bordes. Entonces, aparte que las modificaciones de esta receta, que era receta de mi abuela, por cierto, la puede hacer de sal y de dulce. De sal la puede dejar plain, sencillo, sin nada. Eso es el pan ya cortado, sin los bordes. O lo puede encrostar con orégano o cualquier clase de hierba. Aquí tenemos orégano. Ponemos orégano. Le puedo poner queso parmesano. Le puede poner lo que usted quiera. Ser un poquito creativo. O le puede poner canela con azúcar y hacerlo dulce. Y una de las variaciones es poniéndole hierbas frescas. Yo aquí tengo un poquito de orégano. Le puedo poner orégano. Por los dos lados. Y después hornearlo. También se le puede poner azúcar con canela. Es la versión dulce. Rellenarlo con helado, con frutas. Y de ahí ser creativo. Entonces, ya tenemos el pan sin el borde. Lo que hacemos es que lo vamos a meter en los moldecitos. Y con los dedos, con estos dos dedos, vamos a presionar. Vamos a presionar alrededor, como para empujarlo, para crear una canastica. Acuérdense que queremos que esto, cuando lo metamos al horno, quede tostado y nos sirva como un container. Ahora les voy a mostrar la otra. Les quiero mostrar esta. Que hicimos sin el borde. Queda un poco más pequeña, más delicadita. Me parece muy linda. Pero esta igual me parece súper bonita. Lo que se hace es que le empujamos todos los bordecitos, todo hacia adentro. Y les voy a mostrar cómo queda la canastica. Entonces, aquí queda. Es muy fácil. A los niños les va a encantar esta receta porque es súper divertida. Los van a tener entretenidos y van a ser los reyes de la casa cuando hagan esta receta maravillosa. Bueno, ya cuando tengamos esto, si no tiene nada de grasa, no tiene mantequilla, nada. Porque esto no se va a pegar al molde. Usualmente esos moldes son inadherentes. Esto lo metemos al horno unos cinco minutos a un fuego lento, a 250, para que se vaya a dorar un poquito, pero que no se nos vaya a quemar y se forme la forma de la canastica. Esta es la canastica que vamos a rellenar. Y este es un aperitivo y es una entrada súper, súper fácil de hacer. Aparte que le puede rellenar con muchas cosas, con atún, con mariscos, con lo que usted quiera. Pero hoy vamos a hacer una ensalada de pollo al curry. Y simplemente es ser creativo. Aquí tenemos una pechuga de pollo, que ya está, en vez de cocinarla, la rostizamos al horno. Entonces la vamos a desmenuzar, la pechuguita. Digamos que una persona se come unos dos o tres. No queremos hacerlos muy, muy grandes, porque queremos que todo el mundo se pueda comer unos dos, más o menos. Entonces contemos. Queremos tamaños pequeños del pollo, que no quede muy, muy grande, porque acuérdense que le vamos a rellenar. Entonces le vamos a echar otros ingredientes y queremos que todos los ingredientes tengan la misma proporción, que no vaya a ser uno muy grande o que no sean, que todos sean el mismo tamaño, digamos. Yo creo que con esto es suficiente. Dijimos que queremos rellenar tres, entonces vamos a hacer toda la pechuga. Es una sola pechuga de pollo, puede usar el pollo cocinado, y si no es pechuga, puede usar el contramuslo. El pollo que le sobró el día anterior es perfecto. Esa es una receta súper, súper fácil para las visitas inesperadas también. Bueno, aquí ya tenemos el pollito desmenuzado. Entonces lo desmenuzamos en un segundo, eso no se demora nada. Puede ser jamón, puede ser lo que usted le quiera poner. Bueno, aquí tenemos. Entonces aquí vamos a necesitar, le vamos a comenzar a echar todos los ingredientes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pasas, porque las pasas le va a dar como una dulzura y es un complemento y va súper bien con el curry. Le vamos a echar pasas. Si no le gustan las pasas, le puede echar arándanos, le puede echar manzana, le puede echar cualquier otro fruto seco. O si no le gustan, no se lo ha hecho. Me gusta mucho jugar con los colores, entonces por eso le vamos a echar pimentón rojo. Para que vayan viendo los colores, se vaya contrastando esto. Pimentón rojo. Zanahoria rallada. También estamos jugando con los colores, ¿no? Zanahoria rallada. Le puede echar también apio, le puede echar pimentón verde, le puede echar jalapeño si le gusta. Aquí tenemos un poquito de cebollita blanca picada, finamente. Aquí tenemos también unas semillitas de giraflor, que esto le va a dar un poquito de crunch, un poquitico como de textura. Le puede echar pistachos, almendras, lo que quiera. Aquí tenemos perejil, le vamos a echar un poquitico de perejil fresco. Luego, usted va a pensar que todos estos colores van a resaltar y todos esos sabores van a explotar en su boca, se lo garantizo. Y ante todo la frescura, muy muy fresco. Vamos a echar un poquito de perejil. Ahora vamos a comenzar, entonces tenemos mayonesa. También le puede echar yogur griego, puede echarle crema de leche o simplemente le puede echar aceite de oliva con un poquito de limón. Bueno, vamos a revolver, a revolver. Esto le hemos echado un poquito de limón. Queremos que tenga un poquito de acidez también. Mejor dicho, ustedes van a ver, esto es una cosa de locos. Y este pollo se puede cambiar por atún y queda también delicioso. Me encanta. Aparte que esta ensalada usted la puede guardar en la nevera y al otro día sabe muchísimo mejor. Aquí tenemos un poquito de curry amarillo, que es solo que le abre el toquecito distintivo. Y vamos a echarle entonces un limoncito. Vamos a echarle el limón. El limón le va a dar un poquito de acidez. Y va a ayudar que todos los ingredientes se integren. A ver, yo voy un poquito a esto. Le vamos a echarle un poquito de sal. Un poquito de orégano. Y vamos a revolver, a revolver. Queremos que la ensaladita se vea como amarillita por el curry, para que se le sienta el sabor del curry. Acuérdense que dijimos que es una ensalada de pollo al curry, entonces debe tener el sabor característico del curry. Bueno, aquí ya va y mire los colores tan, pero tan lindos que tiene esta ensaladita. Aquí están los colores, mire los colores. Aquí se le ven todos los ingredientes, se le ve el rojo, el verde, las zanahorias, se le ven todos y los sabores van a estar espectaculares. Mire lo fácil que se hace. Ahora entonces, vamos a rellenar las canasticas y vamos a emplatar. Yo creo que el secreto de todas las cosas es que la comida entra por los ojos, ¿no? Entonces vamos a emplatarla bonito, creativo. Aquí tenemos entonces, a ver, vamos a emplatar un chin. Tenemos una tablita. Aquí tenemos como tres salsitas que hicimos anteriormente, una de rocoto, que eso es como de un ajicito picante, que es una mayonesita, digámoslo así. Puede ser con una mostaza, esta es otra salsita. Entonces, como vamos a servir tres, esto le va a dar como un saborcito diferente y también como por presentación, ¿no? Digamos, y pongámosle entonces también del otro, en la otra esquinita. Bueno. Ahí encima vamos a poner las canasticas de pan. Entonces, aquí ya tenemos las canasticas, vamos a rellenarlas ahora. Me gusta más como con la pinza, para que sea más exacta. Entonces, vamos a coger las canasticas, son bien delicaditas. Mire qué belleza, lo delicadas, lo fácil que es esto, y lo delicioso, porque no sabe la delicia. Y eso es perfecto para un algo con las amigas, perfecto para un té, perfecto para una fiesta de niños. Entonces, es, y aparte que es muy, pero muy económico. Entonces, los invito a que, a que me sigan en mi página, en el Instagram, Chef Maria Cata. Y ahí van a encontrar tipsitos de recetas así rápidas y deliciosas en las que usted puede recrear con su familia, con sus amigos y crear memorias. Entonces, eso es la idea, divertirse en la cocina, personalizar las recetas. Y a ver, esta receta de mi abuela tiene definitivamente mi toque. Bueno, vamos a ponerle acá. Y aquí ya tenemos las tres canasticas. Pongámosles de pronto un brotecito de perejil para que se vea más bonito el color. Y creo que ya estamos. Mire qué belleza. Qué fácil, qué rápido, qué divertida esta receta. Se hace en un dos por tres con todos los ingredientes que encuentra en su casa. Los invito a que vengan a recrear estas recetas. Y los invito a que vean el episodio de Sabor en Casa, donde encontrarán recetas así deliciosas y muchísimo más.